A ese nivel se van a asignar los recursos para ser controlados de una mejor forma y se van a tener siempre los controles en las disposiciones generales del presupuesto para ir teniendo a través de las audiencias de control presupuestario que el otro año ya son trimestralmente, que el Congreso va a hacer en esta alianza con Secplan y con la Secretaría de Finanzas que vamos a permitir tener un control más eficiente del gasto en todas las secretarías de Estado. Estamos hablando del CIAF y este sistema moderno que Finanzas ha implementado. Sus artículos o sus modificaciones en estos párrafos que se denominan ya, ¿cuál va a ser el presupuesto de cada dependencia y de cada departamento? Bueno, eso se está haciendo, no me lo sé, de memoria, cuál es siempre la Secretaría de Educación en la Secretaría con mayor presupuesto, arriba de 23 mil millones, cómo ha distribuido a través de los departamentos, es un proceso que se está trabajando y que se va a dar a conocer en detalle. En el transcurso del mes de diciembre. ¿Ya estamos listos entonces la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional para abrir o aperturar el 2012? No hay duda que estamos en el proceso cerrando las audiencias públicas. El día de mañana terminamos las audiencias, ya tenemos un panorama de las solicitudes, un panorama de cómo está el presupuesto integrado y cómo va a ser financiado. Y estamos con una petición totalmente nueva del presidente del Congreso donde pide la reducción del gasto en una forma obligatoria a través del presupuesto. Y lo que quiere el presidente del Congreso es generar un apoyo a los programas sociales de don Porfirio Lobo de por lo menos unos mil millones de lempiras, pero sacándolo del gasto corriente. Vamos a ver cómo podemos completar en un análisis que haremos con la Secretaría de Finanzas a partir del día jueves y esperamos que entre el jueves y el día 10 de diciembre tengamos ya el dictamen del presupuesto 2012. Muchas gracias a don Héctor Guillén, sobre todo lo han escuchado ustedes. El presidente de la República está solicitando austeridad para el presupuesto del 2012. Así que la mayoría de las secretarías van a tener que ser austeros en este año que viene. Con ustedes nuevamente, Sofía, a Estudios Principales. Carlos Palameño con la información. En otro tema, la unidad.